Música Los saluda el hueso Rubén Garía, jugador de San Lorenzo, de Racing, de la Selección Argentina y tuve la gratificación de haber jugado el Mundial 74 para nuestro país. También aprovecho este mensaje para darles un gran abrazo a los veteranos de Malvinas, destacar su gesto heroico en esas fechas y darle a ellos la mejor de las felicidades. También aprovecho esta oportunidad para decirles por qué con Voz Buenos Aires. Creo que todos aquellos que militamos durante muchos años hemos pasado por muchas cosas. En lo personal, he sido intendente de José Paz, he estado en la gestión política, he sido secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, en donde realmente consideraba que la política valía la pena, donde había valores, había principio, había ideología. Después, del 2003, decidí dejar por un tiempo porque la verdad no me sentía representado por el gobierno kirchnerista y de alguna manera uno sigue en la política aunque no esté activo. Por eso creo que con Voz Buenos Aires, este espacio de apertura, este espacio peronista, realmente peronista, es en el que yo me encuentro realmente satisfecho. Por tal, he encontrado compañeros que nos vimos muchísimas veces, como Chicho Basile, quien ha dado lealtad, quien ha demostrado también valores, y es por eso que creo que los peronistas estamos tan convencidos con este espacio. También esperamos, como ya lo estamos viendo, que muchos más estén con nosotros. Creemos que es una manera que tenemos nosotros en este caso, que entre todos los peronistas y no disidentes, porque disidentes no somos nosotros, porque siempre fuimos peronistas, lograr un objetivo que es llevar al verdadero peronismo a que estemos todos juntos para tener la posibilidad de expresarnos el 28 de julio.